Hola familia, nosotros somos Los Miranda y estamos aquí a punto de grabar a ritmo de bohemia. Nos han pedido muchísimo que vengamos aquí, el maestro Rodrigo nos invitó y bueno pues acompáñenos, estamos muy emocionados de estar aquí. Vénganse, vamos a conocer. Ya ahorita estamos haciendo la prueba de sonido y estamos esperando a que queden listos para ir a comer porque no hemos comido. Sí, ya quedó. ¿Para darle una? ¿Dónde está? 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 Yo ya estoy aquí cambiando a mi familia. Ya tengo mi camisa, mi pantalón, mis zapatos. Voy a poner la corbata. Se ve enorme el teatro. Se ve enorme el teatro. La lema es por porro. ¡Estamos listos! ¡Familia! Miren nuestros vestidos de hoy. Súper románticos. Muy coqueta. Yo vengo de lino. Esto se ve muy guapo. Es más galante. La verdad es que es nuestro favorito. ¿Qué creen familia? Ya empezó el programa. El maestro Rodrigo ya pasó. Nosotros estamos esperando a que pasen como cuatro canciones o cinco. Y ya nosotros entramos. Hacenos mucha suerte. No se olviden de ver el programa que ya va a estar disponible. ¿Cuándo? Aquí. Aquí, aquí. Vean el programa. Vean nuestros videos. Y denle like. No se olviden de darle like a estos vlogs. Suscribirse y compartir. Y activar la campanita. Y dejar un comentario. Y ya. Familia, pues yo creo que toda la producción de Ritmo de Dohemia. Sabía que veníamos. Porque miren nada más que catering tan precioso. Pero son muchas chucherías. Sí, son bastantes chucherías. Muchos dulces. Y ahorita los Miranda, la verdad, no andan soportando las azúcares. Nadie de esta familia. Hasta refrescos los trajeron. ¡No! Nadie de esta familia bebe ni nada. Ni mi mamá, eh. De verdad. Solamente Héctor luego se echa sus cubitas. Yo sí. Ya nos llamaron para, porque ya vamos a salir. ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos suerte. ¡Vámonos! Son mis legatarios. ¡Ah! Son en quienes estará y en quienes habré yo de depositar todo lo que en mis manos esté para que ellos y los hijos de ellos den continuidad a lo que hoy nos pertenece. Ellos aseguran la continuidad de lo que tú haces, de lo que nosotros hacemos. ¡Bienvenidas! ¡Vamos! 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 Ven! Que te quiero sentir en mis brazos. ¡Ah! ¡Ven! ¡Ven! Que te quiero decir todo lo que te quiero. ¡Bien! Gozaremos los dos, al calor de mis besos y tu vacío Ven, no te alejes Por eso canta, 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 canta Que yo te invito a estar contigo Cuando esa vida no lo tenemos, por eso canta, canta, canta Burbujita, burbujita, burbujita Ven, no te alejes, licor Cuando alguien te haga malas ingestiones Al instante, burbujita, crema acción ¡Ven, no te alejes de la república! ¡Ahora, toda la rota sucia, se nada con un jau! ¡Recuérdalo bien! Siga con tres movimientos de paz Chocolate, estoril, tu ricos del principio a mi ¡Ahora, no te alejes de la república! Esa nadie lo discote Te da la droga, y te voy Manteguina y tonel fruit ¿Qué? ¡Ahorita! ¡Fantable, bebe! ¡Fantable, cantar! El gran concierto ¡La voz la feina de la ciudad! y anda donde sacarlo por allá familia ya terminamos y un éxito total la gente de los al público de arritmo de bohemia es lindísima y todo se da todo se da como les pareció de verdad estoy segura 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 que su papá está a través de esas cuerdas esa música esa energía y me va a también hacer el cielo y yo sé que ellos están muy orgullosos de nosotros por el trabajo con el que hacemos por el amor y siempre digo a carlos jr el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito que llegará cuando deba llegar y ustedes van a hacer cosas maravillosas yo les auguro mucho éxito muchas bendiciones son un alma vieja preciosa divina hermosa les deseo lo mejor de verdad oigan pues acabamos de terminar a ritmo de bohemia y estamos con una de las conductoras estrellas la maestra rosia quiero mucho y me sentía muy orgullosa y muy emocionada y por todo quería llorar no sé qué sucede con los miranda que siempre me hacen sentir bonito estoy muy orgullosa y aparte muy agradecida con rodrigo que haya hecho esta labor de protegerlos y ampararlos porque hoy todos disfrutamos de ustedes yo he tenido el honor de que estén en mis conciertos y ya y es una dicha y aparte las quiero los quiero mucho también el camino que está del otro la llate mucho michil payatito quiero comprometer para ver si hacemos un espectáculo en la reina de Oaxaca sí sí claro que sí su casa ya está reina es de ustedes y nosotros vamos a entregar unos regalitos vamos buscando a nuestro primo carlos cuevas exactamente oye gracias tienen que venir con solitos con sus instrumentos a cantarnos a ritmo de bohemia pues a usted nos faltaba de de darle de mozo a los amigos como se los agradezco mucho ayer a mi suegra a nuestra marca y ojalá que lo disfrute que bueno claro que lo voy a disfrutar se los agradezco mucho mirandas mis primos los mirandas enorme talento tienen estos chavos gracias próximamente solitos aquí en a ritmo de bohemia algunos centímetros más tarde en un beso de amor moriremos también que te quiero decir todo lo que te quiero que te quiero decir todo lo que te quiero ven ven gozaremos los dos al calor de mis besos y tu pasión ven no te alejes de mi que no vivo sin ti ven ven que en un beso de amor moriremos también ah 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 como sucedió esto maestros como sucedió esto maestros llévame si quieres hasta el fondo del dolor hazlo hazlo como quieras por maldad o por amor pero esta vez pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total no con un beso nada más quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal es el tuyo se volvieron sea por mal tuyo se volvieron sea por mal Quiero que sepas que sigo tus pasos Por donde dejaste marcado el camino Y ando buscando que tú me perdones Y que si te muero otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa de ver tus amores A llegar a mi casita Me decía Si tú tienes pantalones Mejor me te agradezca Anda con el comité Que te apunten en la lista Que no ves a mi compadre A su hermano y a su yerno Estás hermando muy a gusto Tienes que desde el gobierno Se me reventó el vasón Y siempre hay un cantando Los adoro Todos nos conocen por machito Porque baila el cha-cha-cha En la boa Para, 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 para En la boa Tienes que te apunten